Aseguran que el aviturismo cada vez está tomando más fuerza en el municipio de Cozumel y es que esta es una de las islas con una mayor diversidad de aves, tanto locales como intermitentes, que utilizan el municipio como parte de su trayecto. Sobre estos detalles habló el presidente del Cozumel Birding Club, Germán Méndez. Básicamente la asociación nació por la inquietud de ver que estábamos rodeados de aves y que no sabíamos qué estábamos viendo. Estamos en el pueblo y de repente vemos un pirirí volar o oímos cantar un shenzontle, pero realmente no sabíamos qué era. Entonces empezamos a averiguar más y vimos que teníamos hasta 307 especies, que es muy raro que en un lugar tan pequeño como Cozumel, que nada más mide 60 kilómetros de largo y 14 kilómetros de ancho, pueda haber tanta biodiversidad. Entonces vimos que 150 de esas aves viven en Cozumel todo el tiempo, son residentes y dentro de esas hay unas que son endémicas, que qué quiere decir, que no viven en ninguna otra parte del planeta más que en Cozumel. Entonces otras aves que vienen, que son 150 más, vienen volando desde Canadá y vienen volando desde Estados Unidos y llegan a Cozumel precisamente porque Cozumel es la única isla en todo México que tiene una selva encima de ella. Entonces tenemos 542 especies de plantas y de flores. Entonces esa importancia que tenemos de la diversidad ha hecho que Cozumel se vuelva un refugio para las aves. Entonces cuando vuelan 2, 3 mil, 4 mil kilómetros y que están cansadas, llegan a Cozumel y saben que tienen comida, saben que tienen agua y saben que se pueden quedar aquí. Entonces eso es lo mismo que hacen los turistas. Hay turistas especializados que les gusta ir a observar las aves. Entonces México tiene, tenemos el cuarto lugar en biodiversidad en el planeta de especies de animales, ojalá y nos dure. Pero mientras tanto lo que hay que hacer es que hay que cuidarlas. Nosotros tenemos de las 480 especies de aves que viven en toda la península de Yucatán, nosotros tenemos más de la mitad que viven en Cozumel para una isla pequeña. Entonces la gente lo que viene es a buscar ver esas aves. De igual manera en el marco de la novena edición del Festival de las Aves habló de la importancia del ecosistema de Cozumel tanto para los humanos como para las aves. El aviturismo es una especialización, digamos, de la gente que les gustan mucho las cámaras, les gusta la naturaleza, les gusta poder ver colores. Y entonces cuando por ejemplo llegan aquí y de repente ven así pues cualquiera de las aves como los cardenales que tenemos, el cardenal norteño, ese cardenal rojo, nada más esa especie, sube especie vive nada más en Cozumel. Entonces como esos hay otros, entonces la gente viene a buscar eso. Entonces nosotros los llevamos, los guiamos y por eso precisamente es que para poder hacerlo el Cozumel Birding Club empezó por juntarse unas personas interesadas en tomar fotos de las aves y ver que realmente teníamos tanta riqueza y empezamos a crecer como grupo. Al final dijo que cada vez más personas se suman y se interesan en el destino, en este ramo ecológico y de conciencia ambiental. Ahora ya lo que hacemos es que llevamos gente que viene de otros países y grupos también de pajareros que vienen de la península de Yucatán, vienen de la parte central de México, especialmente a ver las aves, pero como ya tenemos este club, esta agrupación, entonces ya la gente ya ve que hay más profesionalismo, entonces la gente quiere más venir acá. Entonces, obviamente que nosotros tenemos algo que mucha gente no puede ofrecer que son esas aves endémicas. Entonces, precisamente por eso es de que usamos a las aves como si fueran una sombrilla para proteger a la selva. Si no tuviéramos la selva, no tendríamos las aves. Si no tenemos las aves, no tenemos ese turismo. Ahora, entonces todo es una compaginación, ¿no? Entonces, estamos viendo y por eso precisamente tuvimos la inquietud de que pudiéramos poner a algunos de nuestros compañeros a tomar este curso que nos ayudó la CONAM para que a través del PROCODES pudiéramos traer a instructores que nos certificaran como guías especializados de la naturaleza a nivel federal. Entonces, ahorita somos los primeros 23 que van a tener esa credencial aquí en Cozumel. No somos los primeros, somos los primeros, pero no vamos a ser los últimos. La idea es que todos los guías de Cozumel puedan llegar a tener esta clase de certificación. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Iván Maldonado.